Don, básico, cruzo, abro y amago Crujo dos, cruzo y amago Todos juntos, cruzo Básico, sucio, chango para el dos, chango para atrás Y quedo, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres Un aplauso para la presidenta Muy bien chicos, creo que es la hora, no profe Es la hora Para atrás Quedo Y quedo, uno, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, taca, 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 repite Un, dos, tres, cinco, seis, siete Uno, tres, cinco, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, venía la parte de todos juntos Un, tres, cinco, siete Contra, giro, quedo Un, dos, tres, sucio Y un, uno, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco Para atrás Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres Chac, chac, rego Muy bien vamos Chac, chac, chac Chac, 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 chac Chac, chac, chac Chac, chac Chac, chac